La desinformación es uno de los principales peligros frente a la vacunación, así lo advierten los expertos. Esta semana se ha demostrado una vez más que las vacunas funcionan. Y es que ya son casi una decena los niños contagiados de dipteria que no han desarrollado la enfermedad gracias a las vacunas que tenían puestas. De todo esto hablamos en el informativo de esta semana. Bienvenidos. Esta semana se han constituido el Scorch y entre las nuevas caras que ocuparán un escaño en el Parlamento Valenciano hay una enfermera, María Remedio Yáñez. Hemos hablado con ella. El Colegio de Enfermería de Alicante y el Centro Dermatológico y Estético de la Ciudad han firmado un convenio de colaboración para mejorar la formación de los ciudadanos frente a los efectos adversos del sol. Matronas, familias y asociaciones de lactancia han organizado una jornada en la que hablar de casos especiales de lactancia materna como amamantar a gemelos o a dos hijos de edades diferentes. La viruela está considerada la primera enfermedad erradicada en el mundo. En España, además, hay muchas otras que hasta el momento habían desaparecido. Una de ellas es la dipteria. La pasada semana aparecía en España el primer caso de dipteria desde hacía casi 30 años y lo hacía en un niño no vacunado. De este caso se ha hablado en las jornadas de actualización para enfermería en vacunaciones pediátricas que ha tenido lugar en el Colegio de Enfermería de Valencia. En la Comunidad Valenciana la cobertura vacunal está en torno al 95% tal y como han asegurado los expertos. Existe una circulación de esos microorganismos y en el momento en que tenemos un número important de chiquets i chiquetes sense imunizar front a una determinada malaltia poden aparèixer casos. Tots esos que están dient que no son necesarias les vacunacions están molt equivocats i, además de estar molt equivocats, están causando un daño molt important a molts chiquets que son susceptibles de patir estas malalties. Va passar fa 4 o 5 años en el caso del sarampió, cuando van haber dos esbros de sarampió. Afortunadamente en España no más van haber dos o tres casos de mort per el sarampió, pero en otros países confrançaban a ver molts. Afortunadamente nosotros disponemos de unas coberturas que están entre el 90 y el 95%, sobre todo para las series de los niños más pequeñitos, menores de 18 meses, por encima del 95%. Es muy triste realmente que tengan que suceder esas cosas en un momento en el que disponemos de vacunas para cubrir una enfermedad que no debería tener este niño. En les Corts Valencianes ha arrancado la novena legislatura, una legislatura para la que esta semana los diputados han jurado sus cargos. Entre ellos encontramos también enfermeras, aunque eso sí, no demasiadas entre los cinco partidos que ocuparán los escaños. Como en el inicio de cualquier curso, todos son saludos a los compañeros y muchas sonrisas. Además, en esta novena legislatura que arranca hay 72 caras nuevas entre los 99 diputados autonómicos. Nuevos parlamentarios que han querido inmortalizar su primer día en les Corts. Durante los próximos cuatro años el Parlamento valenciano estará formado por profesionales de muchos sectores, una gran parte abogados de formación, pero también ingenieros, matemáticos, profesores, médicos y enfermeras. Sí, una enfermera, María Remedio Yáñez, hasta ahora directora de Enfermería de Atención Primaria del Departamento de Salud de Elda. Desde nuestra visión, por nuestra formación, podemos abordar no solo la parte sanitaria, sino cualquier otro aspecto que sea un beneficio para la ciudadanía, que es para lo que estamos, ¿no? Es una gran responsabilidad. La de Sanidad es una de las comisiones en las que espera trabajar Yáñez en esta legislatura. En breves días se sabrá cuáles serán las composiciones y los portavoces de cada una de las comisiones de cada uno de los grupos parlamentarios. Intentaré aportar todo mi conocimiento en relación a la sanidad y en cualquier otro ámbito que pueda, pero sobre todo en la sanidad, que es en lo que yo más he trabajado. En la sesión de Constitución del SCOR se ha elegido al socialista Francesco Lomer como presidente, al nacionalista Enri Morera como vicepresidente primero y al popular Alejandro Fondemora como vicepresidente segundo. Tus ojos, mi especialidad. Con este título transcurrió el undécimo congreso de la Asociación de Enfermería Oftalmológica de la Comunitat Valenciana. Una cita en la que se abordaron todas las novedades en la materia, pero también la historia de la oftalmología, entre otros temas. Además, la hasta ahora presidenta, Mari Carmen Jiménez, anunciaba su relevo por parte de María Pilar Peñalba, enfermera del Hospital de Torrevieja. A ambas les preguntamos sobre la evolución y los retos de la enfermería en este campo y también en el Congreso de Enfermería Oftalmológica en particular. En investigación estamos empezando un poco, porque ahora mismo estamos un poco saturados de trabajo, que no nos deja mucho tiempo para la investigación. Sería muy importante que pudiéramos especializarnos. Aún así, pues desde nuestra asociación intentar aportar nuestros trabajos, pues para entre nosotras seguir informándonos, aunque realmente nosotras en el día a día vamos aprendiendo. La Valenciana es una de las comunidades donde mayor índice de insolación se produce en España. A pesar de ello, solo el 40% de la población se protege frente al sol de forma correcta. Mejorar el acceso de las enfermeras a la especialidad dermatológica y por tanto contribuir así a mejorar y a aumentar la divulgación de la protección, la correcta protección frente a los efectos del sol. Es uno de los objetivos del convenio firmado recientemente entre el Colegio de Enfermería de Alicante y el Centro Dermatológico y Estético de esta provincia. Uno de cada 50 españoles padecerá un melanoma durante el siglo XXI, un tumor muy agresivo íntimamente relacionado con la exposición al sol. Las quemaduras provocadas por el sol son la primera causa de cáncer de piel. Quemaduras que pueden aparecer a partir de los 10 minutos de exposición al sol sin ninguna protección. A pesar de estos datos, el 60% de la población no se protege de forma adecuada. Yo no porque no me hace falta, pero a mi amigo sí, a mi amigo le es blanco y le hace falta ponerse crema. 46 años, hace que vine yo la primera vez aquí a Alicante y me puse roja como un cangrejo. Pongo esta de protección 15 porque yo creo que soy morena y no me suelo quemar. Opiniones lejanas a los consejos de los dermatólogos. Tomar el sol no con la cabeza, sino con cabeza. Hacer una exposición solar consciente, una exposición solar con la debida protección en función de nuestro fototipo y por otra parte detectar precozmente aquellas alteraciones que puedan suponer un riesgo para la salud. Y precisamente la enfermera en su contacto diario con el paciente es vital en la detección de estas alteraciones. El convenio firmado entre el Colegio de Enfermería de Alicante y el Centro Dermatológico Estético de Alicante abre las puertas para mejorar los conocimientos en dermatología de este colectivo. Que sepan si van a un centro de salud o ven a un paciente con algo raro, que ellos puedan decidir si mandar a algún especialista para que esa lesión desde la prevención no sea nada malo. Colaboración que servirá para mejorar los conocimientos sobre la piel y divulgar y transmitir a los pacientes el peligro que tiene ponerse moreno a toda costa. En el ámbito sanitario nada es estático, todo evoluciona gracias a la investigación y a la evidencia científica. Nuevas formas de actuar, nuevos tratamientos y nuevas técnicas diagnósticas. De todas estas novedades y muchas otras se ha hablado en la quinta jornada obstétrico-ginecológica para matronas del Departamento de Salud Doctor Pese de Valencia. Y los conocimientos adquiridos en ocasiones sirven también para formar a matronas de otros países. Tres matronas valencianas han contado su experiencia en cooperación internacional, en este caso en Latinoamérica. Me puso en contacto con nosotros a COEF y buscaban a matronas para formar a parteras tradicionales de Guatemala. Al llegar allí lo primero que hay que hacer siempre es un poder ver realmente en la situación en la que se encuentran estas matronas, porque muchas veces tú tienes la visión desde aquí de lo que hay que hacer, pero realmente cuando ves allí ves realmente la realidad que ellas tienen. Pues hemos hecho talleres sobre la animación cardiopulmonar, tanto en el niño como en el adulto, porque ellas allí no habían recibido ningún tipo de formación sobre esos aspectos. Y luego también hemos hecho formación sobre cuidados en el embarazo, sobre el parto, lactancia, métodos anticonceptivos. El diagnóstico por la imagen es uno de los elementos básicos y de creciente importancia en los sistemas sanitarios modernos. La enfermera como elemento clave en el cuidado de la salud debe también saber controlar el diagnóstico por la imagen en todo proceso. Una necesidad básica por la que el Colegio de Enfermería de Castellón ha puesto en marcha un curso de lectura e interpretación radiográfica. Una jornada en la que 20 enfermeras, después de una evaluación inicial de conocimientos, han aprendido a interpretar distintos tipos de radiografías. Un aspecto más destacado es el tema del diagnóstico por la imagen, que constantemente tenemos innovaciones, nuevas técnicas y estas técnicas las enfermeras las ha de conocer porque los pacientes demandan información sobre estas técnicas y la enfermera, que es el profesional de la salud más en contacto con el paciente, ha de responder a estas demandas de información. Repasamos ahora otras noticias en formato breve y empezamos hablando de la visita de una delegación de enfermeras de Finlandia al Hospital San Juan de Alicante. A las tres profesionales de enfermería finlandesas durante la visita les ha llamado la atención el elevado grado de comunicación que existe entre los estamentos médico y de enfermería y se han interesado especialmente por el manejo de los pacientes con Alzheimer y con fractura de cadera. Los colegios de enfermería de Castellón, Valencia-Alicante, Barcelona, Baleares y Murcia reunidos bajo el Forum Enfermero del Mediterráneo y agrupando a un colectivo de más de 70.000 enfermeros reiteran en una carta remitida al Consejo de Estado su apoyo a la regulación de la prescripción enfermera para dar seguridad jurídica a esta práctica diaria de la enfermería. A su vez muestran su rechazo a la obligación de cursar formación adicional para poder prescribir medicamentos y productos sanitarios y ponen como ejemplo el desarrollo de la prescripción enfermera en Andalucía. El jurado del concurso de ideas Nueva imagen para la profesión de enfermería convocado por CECOBA y la Consellería de Sanidad ha dejado de cierto por unanimidad el premio del certamen por no adaptarse a los objetivos de la convocatoria. Agradecen a los autores de los trabajos presentados su participación. En total fueron 46 proyectos y estos son algunos de ellos que pueden verse en la web por CECOBA.es. La Universidad Ceu Cárdena Herrera de Elche ha hecho entrega de los galardones a los premios Innova de Enfermería por los proyectos más innovadores. El primer premio ha recaído en Isidro García por el trabajo Adherencia a un paquete de medidas preventivas para reducir la infección de la herida quirúrgica. El segundo ha recaído en el enfermero Juan Molina con el trabajo Mejora de la Continuidad Asistencial en el Paciente Ostomizado. Amamantar a gemelos o en tándem, es decir, a un bebé recién nacido y a otro hijo más mayor a la vez. Son dos de los casos especiales que se abordaron en un taller de lactancia materna para este tipo de situaciones y que tuvo lugar en Mislata, en Valencia. El éxito del taller fue total y las familias que asistieron mostraron su gratitud por la información que les había aportado la jornada, pero sobre todo por el apoyo que habían sentido de las profesionales y también de otras madres. El poder te reafirmar y el tener además unos argumentos de peso vienen muy bien, pero tener la comprensión de otra mamá que está en la misma situación que tú, que te entiende perfectamente y verla que está súper feliz con sus bebés, eso más que cualquier razonamiento mental. Somos dos mamás y tenemos a Sofía y a Nicolás, hemos hecho lactancia en tándem los primeros meses, ahora continuamos con la lactancia con Sofía. Si vemos un poquito y revisamos la historia, a lo largo de todos los tiempos la humanidad ha alimentado hasta los 5 y hasta los 7 años a sus crías porque de ello dependía la supervivencia, entonces ahora le llamamos prolongada porque tenemos una mentalidad, hay mucho mito y parece que hasta los 6 meses que recomienda la OMS, cuando la OMS realmente recomienda hasta los 2 años o más. El artista entra en trance para realizar su obra. Hablamos del arte médium. El Colegio de Enfermería de Valencia acoge una demostración de esta técnica. Se trata de un acto benéfico y el dinero recaudado por la compra de todas estas obras realizadas en el momento se destinarán a organizaciones solidarias. El artista realiza los preparativos, organiza el material y se dispone a pintar. No es una obra convencional, es una sesión de pintura médium. Nosotros expandimos la conciencia y nos ponemos en contacto con espíritus pintores. Es un sensitivo que recibe inspiración del plano espiritual de los artistas, lo transmite a través de su cuerpo por los canales de transmisión de la espiritualidad. Una disciplina que cuenta con seguidores en todo el mundo y que resulta especialmente llamativa para el espectador. Además, en el caso de esta sesión, el objetivo es benéfico, ya que lo que se recaude de la venta de los cuadros y las donaciones de los asistentes será para organizaciones solidarias. El Colegio de Enfermería de Valencia destaca desde hace tiempo por la acogida de diferentes actividades culturales y artísticas. Hoy hemos recorrido el Jardín de las Espérides en Valencia, casi casi en pleno centro. Y desde aquí nos despedimos de este recorrido por la actualidad de la enfermería y la sanidad de la Comunitat Valenciana. Pasad una feliz semana, volvemos como siempre el próximo viernes a la una de la tarde. Os espero. Adiós. 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 Adiós.